¡Muchas gracias! 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 Pero aquí hay un poco de calor, porque la caloría es que el calor es 40 a 45 grados. Por lo que hay un calor de calor, por lo que hay un poco de calor. Pero ahora hay un poco de calor, y hay un poco de calor, y hay un poco de calor. porque no lo podemos ver vamos a ir al normal se nos ha dejado el agua ya no vamos a comer que nos vamos a comer por que nos vamos a comer como vamos a comer si vamos a comer ¿Dónde está? ¿Qué quieres ver? ¡Maguirre! 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 ¿Cómo es ? ¡Maguirre! El 2019 no se ha visto un recuerdo en el momento de que una reunión de la familia ¡Adiós! ¡Con esta reunión de la reunión! ¡Adiós! ¡No se ha visto más de mi día! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡Con esto! ¡Estamos con esta reunión! ¡Vamos a la reunión de la reunión! ¿En esta reunión? ¡Estamos viendo bien esta reunión! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque hay un video muy bien. Así que hay un video muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay it down and I play it dead And I... I'm not gonna die But if I lay it down and I play it dead I played it dead Gracias.